El objetivo es tratar en nobles sentimientos. Se van a ver reflejados en este video que conocemos y que conoceremos a partir de este momento. Sería muy largo hacer referencia a otros aspectos de la vida de San Martín. Pero yo tengo para mí alguna frase que él oportunamente le dirigiera a sus conciudadanos, hablando de la libertad. Decía el general San Martín que era necesario, y esto tiene plena actualidad, era necesario que mis paisanos se pongan de acuerdo, terminen con las querellas internas. Para posibilitar la tarea y la obra que habían emprendido. Caso contrario, decía el general San Martín, viviremos atados al carro de la esclavitud. Y cuando la independencia de América era severamente cuestionada, le pedía a sus compatriotas coraje. El coraje es evidentemente uno de los símbolos de los hombres de empresa. Y él era un hombre de empresa. Era un hombre que había comprometido todo, su vida, su existencia, sus bienes, para posibilitar de que esta América, su querida América, se proyectara libre, independiente, justa, soberana, hacia el resto del mundo. Yo les agradezco a estas instituciones la oportunidad que me han brindado de hacer esta introducción y decirles que con estas actitudes vamos a ir posibilitando poco a poco, a partir del conocimiento real y sentido de nuestra historia, hacer de nuestro país un país que merezca ser vivido. Muchísimas gracias. 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 Gracias.